Colegas, nos fuimos a visitar Central Residencial, un desarrollo de tres torres de departamentos que se encuentra ubicada a pie de periférico cerca de la zona real. Además de su estética que atrae, otra de las cosas que nos gustaron fueron las amenidades. En la planta baja tiene una alberca con jacuzzi y un snack bar en donde puedes disfrutar con amigos y compañía. Este es un espacio pet friendly y por estos jardines puedes pasear libremente a tus mascotas. Luego nos subimos al piso 13 en donde encontramos área de asadores con mesas, sillas, espacios para descansar como camastros y hamacas con las mejores vistas de la ciudad. Así como este espacio muy ameno que se presta perfecto para la convivencia social. Déjanos en tus comentarios lo que te gustó y si conoces algún lugar similar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!